ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver las materias primas donde estamos fijaos el petróleo el petróleo que tuvo una subida tremenda por la guerra de ucrania en marzo del 22 llegó a los 125 130 dólares y ahora está pues cayendo que va a hacer caer este es el soporte la zona de los 60 poco más o menos esta es la zona de soporte y si lo pierde se va al carajo es bueno pues 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 sí que a nosotros nos la pela el petróleo con lo cual lo que tiene que hacer es caerse y ya está a ver lo normal es que se mantenga por encima de los entre 60 y 70 durante bastante tiempo vale y desde el trading tapa lo queda vamos a ver si se crea esto aquí lo normal es que se mantenga aquí durante tiempo pero fijaos cómo está lateral bajista y seguirá cayendo hasta la zona de 60 si lo pierde pues tendremos seguramente objetivo 40 el otro interesante es el natural gas lo mismo la guerra de ucrania marzo del 20 agosto marzo agosto del 22 el techo y desde entonces hundimiento qué significa pues que hay mucho gas que mucho petróleo que es un timbo que los commodities no se acaban por lo menos ni el gas ni el petróleo que son los desechos del planeta tierra se acaban con lo cual esto estará bajando tiempo bastante en esta zona de aquí tranquilamente estará bastante tiempo bajando o lateral entre dos y tres está entre uno y medio y tres estará la mayor parte del tiempo que es una barbaridad fijaos ahora por ejemplo una subida una corrección un doble mínimo y alcista ahora está alcista en el corto plazo objetivo no mucho pero bueno pero seguirá su bien vale entonces gas y petróleo hay mucho se manipula el mercado para subir y bajar el precio pero realmente la producción es importante entonces ahora vamos a las materias que no hay que no hay que no se pueden producir que no son desechos del planeta que se producen que se produce sino que cuesta muchísimos billones de años que vuelva a haber más y que nosotros tenemos en catanubis coin tenemos reservas de oro de plata y de cobre hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas catanubis coin real world asset toquerizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 tt cuando se añada a los exchange centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un staking del 25% en catanubis coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de staking hasta junio de 2025 que implica esto compras 0.0166 precio en la web staking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 staking en tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con catanubis coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo cobre ¿vale? el cobre lo tenemos en la parte alta del movimiento lateral con con un valor de 4.22, 4.23 ¿vale? la libra el precio de la tonelada son más o menos unos 8.000, 9.000 dólares la tonelada ¿vale? fijaos entonces tuvo el pico aquí en 5 ha corregido, ha hecho una corregición en 2 lo normal es que de aquí salga subiendo entonces el cobre al final es un material bastante utilizado entonces bastante, por no decir, de los más utilizados tiene en cuanto a gira alcista aquí el RSI en gráfico semanal pues nos iremos por encima ¿vale? de momento rango lateral entre 3.90 y 4.30 más o menos 3.90 y 4.32 pues rotura alcista compramos el oro, la plata, perdón lateral alcista ¿vale? la mina tiene unos 100 gramos de plata más o menos por cada tonelada no es mucho pero está bien una cosa bastante potente de ahí salen muchas toneladas de plata ¿vale? el precio de 11 a 30 dólares fantástico, pues hay que seguir a todo el tiempo que quiera ¿vale? lo normal es que esté entre los 12 y 20 fijaos aquí, entre los 12 entonces estuvo 10 y 20, 25 pero hasta por el rango alto esto es especulación esto es lo normal ¿vale? plata y bastante si nos vamos al gráfico semanal vamos a recargar esto otra vez es que no sé por qué da problemillas si nos vamos al gráfico semanal pues lo normal es esta rotura alcista ¿vale? entonces para el desarrollo del proyecto Catanubis es fantástico porque la plata que es una de las bases del proyecto pues hay un montón ¿vale? siempre suele venir oro, plata, platino, paladio mezclado con cobre y mezclado con cuarzo la plata suele venir mezclado con plomo más bien el oro suele estar con el cuarzo y con el cobre y demás oro, platino y paladio suele ir con el cobre también plata un poquito entonces ahí salen unas toneladas muy muy fantásticas que es lo que hemos empezado a desarrollar ya ¿vale? estamos aquí desarrollando ¿objetivo? pues la zona de los 32, 33 ¿vale? aquí tenemos un objetivo bastante importante ¿vale? y la joya de la corona pues aquí está el oro el oro fijaos este movimiento que tiene esta subida fantástica ¿vale? si la reclonamos en el tiempo vamos a clonarla si somos capaces de clonarla pues no somos capaces no somos capaces vamos a recargar otra vez no somos capaces de clonar el oro pero de momento tenemos un oro bastante alcista por no decir muy alcista y estamos con el oro allá sale fijaos clonamos esto esto sería el oro estamos aquí entonces no queda mucho de subida pero ¿qué hay que hacer? gráfico mensual alcista mientras siga subiendo en gráfico mensual y ya está velas verdes en gráfico mensual estamos tan tranquilos RSI muy sobrecomprado en gráfico mensual pero nos da igual o sea objetivo tenemos aquí pues sí 2.600 2.700 la onza o sea nosotros la valoración de reservas que hicimos aproximadamente en estas fechas en marzo pues fijaos que en marzo valorábamos a unos 2.000 2.100 la onza pues ahora estamos valorando a 2.600 la subida del 15% una subida casi del 20% las reservas iniciales ahora han subido un huevo esto es lo que te importa es decir el material que tú tengas que sea lateral alcista el precio ok si hay corrección vale que baje un poco vale una bajada del 15% 20% está perfecto pero luego que suba pues un 30 40 o 50% fijaos que el oro desde octubre del 22% que empiezan a subir el bitcoin ha subido de 1.600 a 2.600 ha subido una barbaridad para lo que es el oro vale pero estos son los materiales que te interesan que guardan valor y que no te llevas susto una caída del 15% 25% es razonable de una caída del 90% no te levantas así que oro plata y cobre acompañan al proyecto que es lo que nos importa un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!